¡Suscríbete al canal! Y no es una conexión para chatear o para platicar, sino para hacer negocios. Es una conexión también para conocer otros horizontes y para que en otros horizontes también conozcan lo que se está haciendo desde Querétaro, Querétaro. Como siempre, muchas gracias y además gracias a Mifco Coworking y me da mucho gusto saludar aquí en cabina precisamente al licenciado Carlos Antonio Mejía de la Garza. Él justamente es responsable, franquiciatario justamente de esta empresa Networking Nights Querétaro, que genera también una serie de alternativas y de propuestas importantes para Querétaro. ¿Cómo estás, mi querido Antonio? ¿Cómo te va? ¿Bien? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo funciona? ¿Qué es eso del Networking? ¿Cómo opera y cómo se proyecta hoy en un mundo nuevo, en un mundo distinto, mi querido Antonio? Así es. Networking es una disciplina, es una estrategia para poder crecer, buscar redes de negocios, nuevos contactos, nuevos clientes, nuevas formas de hacer negocios. En un mundo ahorita cambiante totalmente, en una situación que está variando muchísimo la forma de hacer negocios, pues bueno, cada día necesitamos relacionarnos con más personas, buscar tener más conexiones. Entonces, en esa necesidad, buscamos Networking Nights, creamos esta marca, es una marca que viene de Monterrey, de la cual yo represento aquí en el Bajío. Y lo que buscamos hacer eso, finalmente, es conocernos, conocer más gente afines a nosotros, afines a nuestros negocios, con los cuales podamos crecer esta red de contactos y poder ir haciendo crecer los negocios de cada quien. Sí, claro. ¿Qué viene a rebasar? ¿Qué viene a superar? Esta es la propuesta moderna, digamos, de lo que podría ser una nueva forma de establecer relaciones comerciales, de establecer relaciones también que obviamente son muy productivas que en otro tiempo como se tenían que haber hecho, por lo menos, Toño. Pues la verdad es que en las redes sociales nos ayuda ahora un poco a poder convocar estas reuniones, que antes era más difícil, ¿no? El poder conocer o poder juntar a varias personas que tuvieran afinidad en los negocios. Entonces, ahorita la verdad es que el hecho de poder convocar a todas las redes sociales y decir, oye, a ver, estamos todos estos personas que tenemos un interés, que es crecer, es maravilloso. ¿Qué es lo que, cómo funciona? Pues únicamente es el llegar, conocerse, contactarse, intercambiar tarjetas. Entonces, así es un poquito. Pero ese es un negocio para ti. ¿Es un negocio para mí? Pues realmente sí, 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 es un negocio. Es un negocio para mí, es un negocio para... Digo, en la empresa que tú representas y esto es lo que puede significar. Sí, por supuesto. Pero ¿por qué es negocio ahí? Bueno, porque finalmente nosotros, al momento de que la gente llega, se cobra una membresía... Ah, correcto, ya te entendí. ...por estar ahí, por estar con nosotros, porque tenemos anfitriones que tratan de publicitar también sus negocios. Entonces, en esa facilidad que nos dan ellos, bueno, podamos generar nosotros un negocio. Es un intercambio de negocios, es una sinergia comercial meramente. Es una sinergia, es un negocio que nosotros hacemos al hacer a los demás hacer negocios. Sí, 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 claro. ¡Qué maravilla! Pero en este, que es el momento, que es el lugar, que es la forma, pero yo vendo llantas. Bueno, debería venderlas, debería venderlas por lo menos. Vendo llantas y tú me reúnes con los que también son mi competencia, o qué, o cómo es en esta cadena de comercialización. La verdad es que en esa cadena, tú vendes llantas y llega una persona al networking que finalmente, de todos los que están ahí, pues a ver, que todos tienen coche, ¿no? Ajá. No, no siempre es el vender, sino también el que encuentres alianzas comerciales. Sí, 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 crea redes, que me parece que ese es el tema de fondo, ¿no? a nivel nacional digo se pueden hacer también a nivel internacional networking night es una marca que ha crecido exponencialmente donde tienen presencia porque la marca surgió en montarreal actualmente estamos prácticamente todos todos la república haciendo eventos y están haciendo eventos en el paso texas los ángeles ecuador como ha sido la historia en querétaro como ha sido la historia como te has podido desarrollar aquí en querétaro porque llegan a querétaro la verdad es que querétaro es una ciudad con un crecimiento brutal este digo dos mil quince yo tengo un poquito la cifra de 2015 que querétaro creció el 8.5 por ciento es un crecimiento del norte sí 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 entonces este el bajío es un bastión ahorita para el tema de negocios este cuando cuando la gente de monterrey los dueños de la marca networking en querétaro es un buen lugar para crecer pues vamos para querétaro vamos a hacer crecer y vamos ahora llegamos a tu audiencia a tus audiencias a la gente que nos está viendo ahora en esta plataforma digital en querétaro 24 7 noticias que transmitimos en vivo y en directo desde mix coco working pero a ver que alguien está yendo yo tengo un negocio tengo una tapalería etcétera que tengo que hacer presentarse bueno ahorita en la página de internet en www.networkingknights.com y ustedes pueden entrar pueden hacer su registro ahí vienen los eventos que están realizando en toda la en toda la república seleccionan al de querétaro ponen su forma de pago puede ser por paypal transferencia o pagar en el día del evento a través de efectivo tarjeta vienen aquí a mixto aquí vamos a estar en mixto vamos a ver este ellos son nuestros grandes anfitriones ahora sí y este vienen se presentan aquí se les va a dar un material se les va a dar una bienvenida se les va a decir qué es lo que hay que hacer para empezar a conocer y hacer procesos y tú tu experiencia porque tienes representación en otros estados incluso en otros países en el mundo cómo ha sido la respuesta de la gente muy buena la verdad es que la gente está ansiosa de hacer negocios y las que querétaro es un gran lugar para hacer negocios ha sido muy buena respuesta como todo la verdad es que hay veces que tenemos menos menos afluencia los eventos como todo como todo sí claro todo pero este tenemos una excelente respuesta y bueno finalmente te tengo que preguntar también en tu experiencia y como experto además en esta materia mi querido antonio mejía de la garza qué recomiendas a las empresas en un futuro inmediato vivimos un año difícil 2017 para muchos no solamente económicamente en términos de comunicación digital en términos de lo que puede ser la comercialización de sus propios productos que recomiendas para que podamos pensar en la necesidad de ser más competitivos de abrir nuevos escenarios y de tener otras posibilidades comerciales pero yo creo que la necesidad es que es el poder de al lado ahorita ya tenemos que empezar a voltear dejarnos de estar solamente concentrados en querer crecer al exterior voltear con el de al lado hay muchísimas necesidades muchísimos servicios por ejemplo que dentro que podemos acercar a las demás personas este hacer alianzas como tú decías a lo mejor tú vendes llantas y a dos cuadras de ti hay alguien que tiene un taller no estás volteando a ver no te estás acercando a decir oye vamos a hacer algo juntos esa confianza el poder recuperar esa confianza entre la gente decir vamos a trabajar juntos vamos a crecer juntos me pregunta te pueden conocer cómo a través de la página de mixto coworking o cómo le hacen en este caso para que puedan conocer también en todo caso y puntualmente la propuesta que tú representas estamos en las redes sociales estamos en networking nights en facebook networking nights en twitter y networking en linkedin conectado de 8 a 4 de la tarde 24 horas del día 24 horas del día está siempre hay alguien que conteste siempre hay alguien que esté ahí al pendiente y para conquistar dudas además es un portal en el cual pues se meten muchísimas este consejos frases internacionales todo relacionado al tema del negocio muchísimos productos de tema de negocios que también la gente va y se acerca y dice oye yo quiero promover este producto que vamos haciendo esta sinergia también con queretaro 24 7 noticias y no tienes inconveniente mi querida encantado en la vida como siempre muchas gracias otra vez toño mejía de la garza y que pues en esta empresa que usted está conociendo así a detalle puede profundizar más a través de las redes sociales a través de la página que ya comentaron a mi querido toño para que usted pueda saber esta nueva dimensión comercial que hoy por hoy se puede lograr desde querétaro aquí específicamente donde transmitimos nosotros en mixto coworking que nos han dado esta posibilidad de hacer estas alianzas estratégicas importantes con empresas como las que tú representan muchas gracias muchas gracias a mixto coworking por darnos este este host pues este anfitrión para el próximo evento del día 19 de enero de 6 y media 11 de enero de 6 y media a 11 de la noche hay que inscribirse hay que inscribirse hay que registrarse si no se pueden si no se pueden registrar en la página de internet por cualquier situación tienen aquí directamente que hay una mesa de registro y extra gracias toño muchas gracias a ti al contrario que tengas buen día son las 9 de la mañana con 47 minutos hacemos una pausa comercial nuestros números telefónicos 4 4 205 38 95 aquí en cabina 223 35 32 transmitiendo en vivo y en directo desde mixto coworking aquí en querétaro capital pausa y volvemos con los deportes